Con un desayuno criollo compuesto por pan amasado, empanadas, arrullado y huevos revueltos, junto al también tradicional mote con huesillos, el alcalde de Maipú dio el inicio oficial a la semana de la nueva chilenidad, que en su segunda versión trae grandes sorpresas y para toda la familia. Vamos a partir con un día muy especial que está preparado para los adultos mayores y a partir de mañana a las 5 de la tarde abrimos ya las puertas de la nueva chilenidad a todos los vecinos de Maipú. Está todo listo y dispuesto para tener una hermosa fiesta, un recinto preparado con dos escenarios centrales, con una parrilla programática muy muy entretenida. La verdad que hay todo un panorama muy entretenido aquí en Maipú para pasar esta fiesta patria, así que la invitación está hecha para ustedes para venir acá a disfrutar. A través de esta y todas las actividades preparadas para un nuevo aniversario patrio, la máxima autoridad comunal señaló lo importante de rescatar la cultura huachaca a través de celebraciones como la de Maipú y de paso invitó a los vecinos a unirse a la fiesta que tendrá lugar en la piscina y media luna municipal con 34 estandes comidas y licores, clases de cueca brava y una parrilla de artistas de gran nivel.